Familia, tenemos una mala noticia, Cross Duel cerrará sus servidores a partir de septiembre. Hola que tal, semano aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Cross Duel, en realidad es de todos porque en sí es una franquicia de Yu-Gi-Oh! Y que también voy a hablar de Duelings y de Master Duel. Pero bueno, primero que nada, este anuncio es oficial, también está el anuncio dentro del mismo juego. Básicamente en este anuncio ya nos informan que el día lunes, septiembre 4 del 2023, a las 5 UTC, van a cerrar los servidores de Cross Duel. Por lo tanto ya no se va a poder volver a jugar. Y eso es una lástima porque apenas ha pasado que menos de un año desde su salida, de hecho creo que mundialmente salió en septiembre precisamente. Por ahí de septiembre 14, 16, no recuerdo. Por supuesto, dos meses antes para algunos países. Pero aún así, ni siquiera vamos a tener ese año para todo el mundo. Entonces, tal vez este sea uno de los juegos que han muerto más rápido. Pero bueno, también se entiende que, oye, pues es que acababa de salir Master Duel y aparte ya teníamos DL. Entonces, sí, no había muchos que quisieran invertirle el tiempo a otro juego de Yu-Gi-Oh! Y más porque es un juego completamente diferente a lo normal. Si quieren ver un poquito de gameplay, ahí hay un poco de videos dentro del mismo Twitter. Pero sí, ahí se los voy a dejar en la descripción. Vale, regresando a esto. La verdad es que es un poco triste, pero pues sí se veía venir porque la verdad es que no había muchas personas jugando. Incluso los que sí lo estaban jugando. Supongo que notaron varias veces que cuando se metían a algún evento o algo así, muchos duelos eran con NPCs, tus compañeros eran NPCs. Y bueno, tampoco sabemos si realmente cuando es el PvP también no son NPCs, nada más que con nombres de personas. Pero sí, por lo menos en los eventos estamos 100% seguros que la mayoría de las veces eran puramente NPCs. Tenían que rellenar con NPCs porque si no, no había suficientes personas jugando. Pero bueno, también mencionar que parece ser que este es el primer juego de Yu-Gi-Oh! que cierra sus puertas. Digo, ya habíamos tenido antes otros juegos, pero que no eran oficialmente de Konami en Japón. Por ejemplo, creo que Duel Generation, según yo, era de América. Entonces, en teoría esta es la primera vez que un juego de Japón muere. Corríganme si me equivoco en los comentarios. Ah, y antes que se me olvide, mencionar que también van a estar regresando dinero por los cristales que no hayan usado. Ojo, esto quiere decir los de paga. Tú pagaste por cristales y no usaste algunos, vas a poder pedir un reembolso. Las aplicaciones para estos reembolsos empiezan a partir de que ya se cierra el juego en septiembre 5 del 2023. Un día después. Y también, una nota importante, es que no debes de eliminar la aplicación antes de que se te regrese el dinero. Supondré yo que es porque necesitan un poco de información por ahí, entonces mejor dejarlo ahí. Y también, que dice que anotes tu ID de duelista junto con el número de cristales que tienes. Pero bueno, por lo menos a los que sí jugaron este juego, por lo menos, nos van a dar un poco de recompensas en los otros dos juegos que quedan vivos. Aquí les muestro el anuncio oficial dentro del juego. Por cierto, perdón por la calidad, pero es que siempre tuve mi celular en baja calidad para que pudiera correr bien. Siempre esperé a que saliera el Cross Duel dentro de Steam para ya poderlo correr al 100%, ver esas animaciones chidas. Pero una lástima, ese sueño nunca llegará. El anuncio oficial dentro del juego, en donde mencionan que se emitirán códigos para Duel Links y Master Duel. Ahorita vamos a decir qué tanto van a dar y cuándo van a empezar a salir estos códigos. Pero sí, no sé dónde se introduzcan estos códigos. Digo, porque pareciera ser que en Duel Links y en Master tienes que meter estos códigos para poder canjearlo por objetos y accesorios. Y bueno, esto será emitido únicamente a las personas que hayan jugado antes de la aparición de este aviso. Antes del día 28 de marzo. Es decir, aunque se metan ahorita, no van a obtener ninguna recompensa. Pero eso sí, si se habían metido antes y por lo menos se habían jugado un duelo de prueba, si por lo menos se habían terminado todo el tutorial, pues bueno, ya con eso recibirás gemas. Vale, ¿cuántas gemas van a dar? Si la persona lo guió entre 1 a 29 días, o sea, entre un día a un mes, recibirán gemas, 100 gemitas y también íconos. Tanto en Duel Links como en Master Duel. Luego de 30 a 99 días, quiere decir, si jugaste por lo menos 3 meses, te darán 500 gemas y también los íconos. Y si jugaste más de 100 días, prácticamente esto es la mitad de lo que ha vivido el juego, te darán 1000 gemas y también íconos. Todo tanto en Duel Links como en Master, como ya dije. Entonces sí, si alguien nada más jugó un poquito del juego, pero sí logró terminar el tutorial, ya con eso sí o sí vas a recibir un poco de recompensas, por lo menos 100 gemitas. Entonces vale la pena volver al juego, checar que todo esté bien, checar que efectivamente hayas terminado el tutorial y listo. Ya después de que consigas los códigos, ya puedes tirar a la basura el juego si quieres, porque de todas maneras se va a morir. Pero bueno, los periodos de recepción de objetos y accesorios están programados para cada juego, como se indica más adelante. Para obtener más detalles, consulta anuncios correspondientes a cada título. Aún no han salido los anuncios correspondientes a cada título, pero supondré yo que va a ser en las fechas que dicen más abajo. Entonces, ¿cuál es el periodo para recibir estos códigos? Al parecer es ya muy pronto, el día 4 de abril hasta el día 9 de abril. Van a estar emitiéndose los códigos. Y para poderlos canjear dentro de cada uno de los juegos, tanto Duel Links como Master, igual es a partir del día 4 de abril hasta el día 9 de abril. Ojo, te hayan cuidado con las horas, porque es con horas específicas. Pero bueno, esa es toda la información que hay. Y como dije, es un poco triste que se esté muriendo un juego. Un juego de una franquicia tan querida. Pero bueno, la verdad es que sí se veía que Konami no le estaba echando ganas a este. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. También díganme si jugaron este juego o no. Yo por mi parte, sí lo jugaba a diario, por lo menos para recibir las recompensas diarias. Jugar mis duelitos diarios. Y también, dejen sus Fs en el chat, dejen sus Fs en los comentarios, por nuestro compañero de Yu-Gi-Oh! Caído. Que aunque no lo hayamos jugado, o aunque no lo hayamos jugado tanto, de todas maneras se siente como si fuera una pequeña derrota para toda la franquicia. Pero bueno, los estaré leyendo. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les haya servido esta información. Si fue así, no olviden compartirla. Y también, no olviden suscribirse al canal. Ya saben que siempre saco noticias, filtraciones de cada uno de los juegos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!